Lo que pasa es que es gente del chavismo la que se mete de prepo en el Parlamento, que, digámoslo, es la única institución que maneja la oposición en Venezuela. La única. Se está festejando un nuevo aniversario de la independencia de Venezuela, estaban sesionando allí diputados de la oposición y entraron tirando petardos. Claro. Y provocando el caos, ¿no? A mí me parece que quizás en algún punto Franco puede llegar a tener que ver con algo que el propio, mirá, mientras vemos algunas imágenes, el propio vicepresidente de Venezuela llamó a los venezolanos a ponerse de pie. Frente a lo que ellos consideran, desde hace mucho tiempo, intentos de golpes de Estado, ¿no? Y quizás esto sea una respuesta también a eso. A ver, estaba recordando lo que nos decía la alcaldesa de Caracas la semana pasada, cuando señalaba que, desde su punto de vista, el 90% de la población de Venezuela está en contra de Maduro. Escuchemos el ambiente, a ver. ¡Bien! 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 En la calle de Estados Unidos, esto es lo que ocurre en la entrada del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Colectivo. ingresaron a los jardines y ahora están entre los dos de la Asamblea Nacional entre el Salón Protocolar y el hemiciclo de Cesur. Y tenemos que recordar que esto tiene un contexto muy importante y es que el 31 de julio es la fecha convocada por Maduro para la constituyente. Que de acuerdo a la interpretación que hace la oposición es simplemente una jugarreta de Maduro para quedarse en el poder, no llamar a elecciones como marca la constitución, artículos 333 y 350 de la Carta Magna y de este modo impedir que haya otro color político que pueda llegar a gobernar Venezuela. Hasta ahora la oposición lo único que controlaba era este edificio y ahora ya de la forma que se le metieron los chavistas vamos a ver en qué termina porque esto está en desarrollo en este momento. Está pasando en este momento, fíjate que además nosotros a la izquierda de la pantalla tenemos esto que vos decías recién, ¿no? Algunos festejos en la celebración del aniversario 206 de la independencia venezolana. En paralelo se desarrolla eso en una explanada, ahí lo vemos al presidente Nicolás Maduro. Y por otro lado en el Parlamento eso que veíamos, esos incidentes en principio que como dijiste, empezaron con detonación de fuegos artificiales y después con algún disparo de arma de fuego adentro del Parlamento. Exacto. Acá hay denuncias cruzadas entre Maduro y la oposición. Los dos tienen el mismo discurso, que el otro es golpista. Claro, claro. Y evidentemente si nos atenemos a la letra de la ley en Venezuela, la oposición tendría razón en el hecho de que Maduro se quiere perpetuar en el poder por medios absolutamente ilegales. Y que además está llevando a una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela y te digo con muy pocos antecedentes en el continente. Es importante, Franco, también cada vez que hablamos de Venezuela subrayar eso, porque a veces se habla de estos incidentes, de actos de Maduro, de declaraciones de Maduro, pero el fondo, la base es una crisis humanitaria, te diría, de características gigantescas desde hace mucho tiempo. Claro, porque ya solamente con la falta de comida y alimentos ya tenés gente en peligro permanente, sobre todo los chicos. Un chico que no es bien alimentado ya está hipotecando su futuro y hay muchos que pierden la vida directamente porque no está el medicamento que necesitan para una atención urgente. Sin duda, está pasando en este momento. Bueno, muertos registramos prácticamente todos los días también. Y ya se habla de 90, te digo... Ya de por sí, Franco, Caracas es una ciudad muy violenta. Hay que sumarle lo que ha pasado en el último tiempo a propósito de estos enfrentamientos políticos y la tremenda represión hacia las manifestaciones. Está muy bien que hagas esa aclaración porque hay que diferenciar lo que pueden ser asesinatos en hechos delictivos y en los últimos 100 días, muertes por protestas que son las que la oposición está marcando en unos 90 o 95 muertos. Fíjate qué curioso cómo llega esto, ¿no? Llega con el logo de la televisión, pero además esta es una transmisión vía, me parece que es Periscope, alguno de esos. Viste las redes sociales como juegan un papel fundamental, ¿no? Para mostrar lo que no se quiere mostrar. No hay libertad de poder transmitir imágenes en Venezuela de las formas tradicionales. Twitter también se ha convertido en un instrumento poderosísimo para la oposición y para la gente que no lo quiere. Siempre hay un grupo que va a querer seguir manteniendo los privilegios que les da el hecho de que Maduro esté en el poder. ¿Vos sabés que hay gente que maneja dólares? Hay gente que vive como en París, en Caracas. En Caracas. Sí, sí, esto son informaciones que suelen llegar, que van a las tiendas más caras, que, bueno, los lugares nocturnos también más caros. Fíjate, Franco, a propósito, lo que decís ya en este momento y llega ahora información respecto de ya diputados heridos, ¿no? Y ahí hay nombres de, por lo menos cuatro o cinco nombres, una mujer, cuatro diputados, Américo de Gracia, Armando Armas, Luis Padilla, Nora Bracho, bueno, diputados heridos en el Parlamento en este momento. Me parece que la escalada de violencia ha alcanzado hoy, con esto que estamos mostrando, su punto más alto. Sí, sí, sí. Bueno, porque que mueran chicos en la calle, porque la mayoría son jóvenes, es una cosa gravísima, pero tiene otra connotación que sean diputados, los que están siendo heridos de bala, ¿no? Sin duda, vamos a estar muy atentos, Franco, si ya seguimos con el tema, es noticia en desarrollo.